Ante el éxito que se obtuvo en la primera edición con la participación de 250 jóvenes emprendedores, el Instituto Municipal de la Juventud organiza el Networking Jóvenes Empresarios 2016. El miércoles 10 el alcalde Isidro López está invitando, estamos convocando a todos los jóvenes empresarios, ejecutivos o inversionistas que quieran participar. Va a ser un evento a las 5 de la tarde en el restaurante Versus, en donde va a haber convivencia de los jóvenes empresarios locales, intercambio de tarjetas y pláticas con líderes empresarios de la ciudad para que ellos puedan aprender, puedan empaparse y puedan relacionarse. Destacó el éxito de la edición pasada. El año pasado lo hicimos en el señor Mostacho, 250 jóvenes, hay muchos que salieron con futuros negocios, para cada empresa hay uno que puede ser chatarrero y otro que tiene una papelería, pero al final se tiene que ver, uno compra el servicio del otro. La dirección de la Juventud Municipal diseñó una revista de tarjetas con el fin de tener un contacto directo con los participantes para de esta forma fortalecer el comercio local y a los mismos jóvenes empresarios. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.